¿Qué es el mercado clave? Y después lo siguen las medianas y pequeñas empresas, los proveedores, digamos, ¿no? Entonces una vez que una corporación grande, como hemos visto, que han ido primero a Perú, a lo mejor a Colombia, después México, digamos, ¿no? Hay una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas que después lo siguen. Y eso se produce para los dos lados, digamos. Y yo creo que el banco tiene una ventaja muy importante a tener una presencia significativa en cada uno de estos países. Entonces hemos apoyado desde las grandes corporaciones, que están, como te digo, desde hace ya un tiempo invirtiendo en estos países, hasta las pequeñas y medianas, digamos, donde creo que por la presencia que tenemos en cada uno de estos países, nos da una ventaja competitiva muy importante. Muchas veces se nos acercan para que hablemos de los mercados, de cuál es el mercado local. Le podemos hacer presentaciones hasta de la economía y después empezamos a hablar de apoyo en financiamiento. Muchas de estas empresas que han ido han comprado otras empresas, digamos, en estos países. Cuando te hablo de las grandes corporaciones. Entonces los asesoramos en la adquisición y después en el financiamiento. También por el hecho de tener una presencia tan importante en cada uno de estos países, le podemos, una vez que ya están, le podemos ofrecer toda la gama de productos. Desde el manejo de la caja, comercio exterior, digamos, todo, cuenta corriente. Una cosa súper integral. Pero la idea es que lo que uno detecta muchas veces son las oportunidades o las ideas que tienen las empresas y los ayudamos a tomar decisiones, digamos, ¿no? Una vez que toman las decisiones ya los podemos ayudar en la asesoría, en los modelos y después en el financiamiento. Y una vez que se instalan ya se forman a ser parte y clientes de Scotiabank en Perú o de Scotiabank en Chile o México o Colombia, digamos. Así que lo podemos agarrar en todas las etapas de este proceso de decisión que tienen cuando están pensando, digamos, expandirse a los mercados internacionales.